Pero el revuelo que armó cuando apareció, por las decenas de fotos que se hizo, estaba claro que el protagonista de la noche era el hombre de las 3.000 abdominales al día. ¿Eso cómo es posible? Montaje. Montaje. Es un montaje. ¿Qué prefieres? ¿La cortada o la contra? Contra. Esa es 4.000 abdominales. Entre bastidores, Cristiano se encuentra con estopa, y sí, sabe que son culés. ¿Qué son de basto? Amante de los hombres. La pollita de estopa no sabemos si Cristiano la entendió, pero lo que sí sabemos es que todavía no domina el español tan bien como para enterarse de los chistes. Tendrías que matarlo ya, ¿no? Cosa distinta es cuando Malú se puso a cantar. Eso a Cristiano sí le gustó. Y después de los chistes, de la música, y mientras iban conociéndose otros premios, a Cristiano empezó a secársela la boca. Se acercaba el gran momento y su lengua no paraba quieta, hasta que por fin... Sin más dilación, el premio antes del deporte es para Cristiano Ronaldo. Para mí es un honor. La nota emotiva llega cuando en la gala se recuerda a su difunto padre. Ahí a Cristiano se le saltaron las lágrimas. Pero todavía le quedaba un último reto por pasar, un desafío entre magos. Ábrela, mira que es agua. Dos vasos de plástico, ¿vale? Uno va a ser para ti y otro para mí. Coge el vaso, ponlo en tu cabeza y haz como yo, ¿vale? Cada uno va a dar una vuelta para que el agua absorba a través del cerebro y llegue hasta nosotros. ¿Ves yendo? Cristiano mira de reojo, pero no se da cuenta. Vale, le voy a dar la vuelta al vaso muy despacio, ¿vale? ¿Preparados? Una, dos, tres, ahí va poquito a poco, poquito. Pero no, espera, yo primero. Ahí, ahora vienen los chulos. Ahora vas tú, ¿vale? Poco a poco voy le dando la vuelta. Despacio. Pero yo le hago ahí. Da igual, es la magia. Esto va a ser el viento, los zappings. Me da el... Echa una mano, coge. ¿Se imaginan el futbolista más caro del mundo pasado por agua? Al final, un mago como Cristiano tuvo que volver a creer en la magia. ¡Fuera!